Voy a ser muy corto, muy breve, porque no voy a añadir ningún objetivo, ninguna característica al mío hacia toda la red, pero, bueno, señor director, señor secretario general, magnífico rector, director, magníficos rectores, decanos, yo quiero sencillamente decir dos o tres cosas. La primera es que era muy importante para nosotros en Francia incorporar el sistema de los institutos de estudios avanzados. ¿Por qué? Porque teníamos, ¿cómo decir? La interdisciplinaridad ya era una cosa que sabíamos practicar, pero institucionalmente no sabíamos hacer muy bien esto. Y entonces durante mucho tiempo buscamos cómo hacerlo. Finalmente, finalmente lo logramos, lo logramos. Y es importantísimo porque para nosotros las ciencias humanas y sociales y la polinización de esas ciencias, la interdisciplina, no sé cómo decir, es tan complicado, son parte de nuestro ADN científico, yo diría. Y entonces después era claro que el modelo no era nuestro, que lo pudimos implementar más o menos, pero que había varios lugares del mapa que no eran presentes. Y entonces el hecho de incorporar América Latina y la península ibérica en la red es importantísimo y es parte de nuestras perspectivas, de nuestro quehacer, de nuestras inquietudes, etc. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es que claramente la Casa de Velázquez como entidad francesa presente aquí desde cien años debe estar en cooperación, en relación, enraigada en el terruño intelectual y científico de España. Y estoy muy feliz de ver que con este proyecto, con la Autónoma, se ha logrado algo más. Y ya sé perfectamente, dada la presencia de todos ustedes, que con otras entidades también se va a seguir trabajando en este sentido. Y me parece realmente muy bien. Y es el ADN también de la Casa y entonces está bien que sea así. Y es la visión para nosotros, la visión que tenemos de una presencia francesa aquí en este país. Tercero, como lo dijo muy bien Rafael, claro, la lógica de redes, de internacionalización, es una lógica muy fuerte ahora en el mundo científico, me parece perfecto, pero la lógica de interdisciplinaridad no lo es tanto. Y entonces es verdad que haciendo esas redes, ese tipo de centro y esas redes, hay, ¿cómo decir?, hay una intrusión en un sistema que más y más se especializa para lograr hacer preguntas transversales. Y eso lo necesitamos en Europa hoy porque hay una demanda social muy fuerte, unos retos inmensos. Y está claro que, bueno, tanto la interdisciplinaridad como los puntos de vista de varios investigadores, de varios países que pueden venir de muy lejos en el mundo es precisamente esta marca de fábrica de los centros y permite dar a entender las cosas de una manera mucho más eficiente. Entonces, realmente, lo que quiero decir que para mí, que ya estoy bastante tiempo en todas esas cosas, considero que es un gran éxito y quiero dar la enhorabuena a todos, que en poco tiempo finalmente se ha logrado, se ha logrado fundar el MIAZ. Y último punto, se ha agradecido mucho al embajador, que yo no veo por qué.